¡Suscríbete al canal! 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 ¡Franco tirador! ¡Emboscada! ¡Mikolai, déláguate! ¡Recuer absorbing lo sabes! ¡Contacto desde la derecha! ¡Dispálchense! ¡Busquen cobertura! ¡Cerros clavos! !Mikolai, cambio de planes! ¡Vaya a la zona de aterrizaje! ¡Ven! La tormenta de arena está casi encima. No puede aterrizar cuando llegue. ¡Vaya o vaya! ¡Gravado! ¡Cuidado! Hay que llegar a la zona de aterrizaje secundaria antes que la tormenta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego de contención! ¡Sufraguéis! ¡El viento está agraciando! ¡Los usamos! ¡Vienen cuando esperáis! ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡Ven! ¡Use a máxima muerte y plaza enemigos! ¡Hay más sobre el tejado! ¡Sigue avanzando! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Fundo piso despejado! ¡Vamos! ¡Estamos en zona de aterrizaje! ¿Dónde está? ¡Ya falta poco! ¡Es peligroso! ¡No puedo aterrizar! ¡Juris! ¡Glifra sobre las botas y esquídenos! ¡Ha faltado muy poco! ¡Están corriendo los disparos! ¡Casi me alcanza! ¡Suscríbete! ¡Equipo en control! ¡Tenemos que salir del desastre! ¡Nicolai, en el primer! ¡¿Qué coño se supone que vamos a hacer ahora?! ¡Equipo ECO! ¡Nicolai ha caído y la tormenta nos ha alcanzado! ¡Solicito evacuación de emergencia! ¡Recibilo! ¡Los avisaremos cuando localicemos a Nicolai! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar a Nicolai antes que los hombres de Guarabi! ¡Se aproxima un vehículo! ¡Agáchense y sigue avanzando! ¡No veo tres en un burro! ¡Nicolai! 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 ¡Estamos con Nicolai! ¡Pero recibimos fuego intenso! ¡Aguanten! ¡Ya casi estamos! ¡Pero recibimos! ¡Por ese es que se dirigen hacia Nicolai! ¡Pero recibimos! ¡Pero recibimos! ¡Pero recibimos! ¡No. ¡Pero recibimos! ¡Aprue BEAU! ¡Apruebimos! ¡Apruebimos! ¡Eco-2! ¡Tenemos a Nicolai y nos dirigimos al punto de extracción! ¡Eco-2! ¡Nos acercamos al punto de extracción! ¡Ahí está el equipo, Eco-2! ¡Vamos! ¡Están al otro lado de esta ropa! ¡Por aquí, Yuri! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Ten prisa, Yuri! ¡Juélate! ¡Vamos! ¡Avante! ¡Tenemos que seguir en marcha! ¡Vamos! ¿Y por qué hacer el país? ¿Cómo vamos a llegar allí en mitad de una puta guerra? ¡No podemos, pero sé quién puede!